La verdad es que tengo hambre. Vamos a la pizzería de Bob, el señor Bob. ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! Este, yo quiero una pizza de pepperoni, por favor. ¡Hola, señorita! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? ¿Me regalas esa pizza? ¿En serio? ¿En serio? ¡Uy, chicos! Tenemos que agarrar pedazos de pizza ahora. ¿Y por qué? Amigo, ¿por qué estás triste? ¿No estás triste? Chicos, tenemos que agarrar pedazos de pizza. Rebanadas. Rebanadas de pizza. Ya no podemos salir. Amiga, amiga, no entres porque no te van a dejar salir. Así que hoy, chicos, ok. Es momento de que nosotros busquemos el cómo huir de la pizzería. Vean. Y se están haciendo las pizzas, ¿eh? Ok. Tengo que huir de aquí porque si no me convierten en pizza. Pero podemos comer unas tres rebanadas, ¿no? Yo digo que sí. ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! Dice que tenemos que ponerle cositas a la pizza antes de poder irnos. ¡Chicos, estamos preparando nuestra pizza! ¡En un obi! ¿Sangre? ¡Sí! ¿Moco? No puede ser. ¿Sólo eso puedo ponerle la pizza? Ok. Yo no me la voy a comer. Se la voy a dar de comer a él. Así que vamos a ponerle moco, chicos. Miren. Vamos a ponerle moco a la pizza. ¡Oh, no puede ser! Le estamos poniendo moco, chicos. Miren. Vamos a ponerle un poquito de moco por aquí. ¿Vale? Un poquito de moco por aquí. Porque la verdad es que está medio loco el chef. El pizzero. Bob el pizzero. Y vamos a ponerle un poco de sangre. Ok. Pero vamos a decirle que son peperonis. Y listo. Yo digo que así. ¡Amoños! Ok. Le gustó mi pizza, ¿eh? Dice que se ve... Se ve genial. Pero es que no sabe qué le puse. Él no sabe qué le puse. Así que vamos a tener mucho cuidado, ¿eh? Porque si nos viene a decir que... ¡Ay! Aquí hay otra. Si nos viene a decir que hay otra... Otra... Digo que nosotros tenemos que comer una rebanada. Le voy a decir que... Que ya estoy llena. Que comí pollito en mi casa. Y pues... Ya no tengo hambre. Chicos, llevamos dos rebanadas de pizza. Tienen que prestar muchísima atención. Porque en cualquier momento puede aparecer otra rebanada de pizza. ¿What? Tengo que encontrar una llave. Tenemos que encontrar... ¡No puede ser! ¡Aquí viene! ¡Ada! ¡Pero viene corriendo! ¡Chicos, tenemos que encontrar una llave para poder salir! ¡Pero no encuentro ninguna llave! ¡Ay! ¡Llave, llave, 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 llave! Chicos, no puede... ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡Pero eso está muy difícil! ¡Chicos! ¡Pero eso está muy, muy, muy difícil! ¡No puede ser! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡Aquí está la llave, chicos! ¡Aquí está la llave! ¿Será que podemos correr hacia acá? ¡No puedo pasar! ¡Ay, puedo pasar! ¡Chicos! ¡Hay una puerta secreta! ¡Chicos! ¡Hay una puerta secreta, chicos! ¡Vamos! ¡Tenemos que entrar ahí! ¡Tenemos que entrar ahí! ¡Vean! ¡Ay, ya la abrí! ¡La pude abrir! ¡Chicos! ¡La pude abrir estando pelona! ¡O sea! ¡A ver! Aunque haya perdido, la pudimos abrir. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí está! ¡Y pásale, pásale, pásale! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡Es un lugar secreto, chicos! ¡Vean! ¡Hasta aquí dice secreto! ¡Au! ¿Qué? ¿Por qué me regresó? ¡No se vale! No, no, no. A ver. Yo no pude investigar bien el lugar, ¿eh? Yo no pude investigar bien el lugar. Así que tenemos que ir bien. Tenemos que ir rápido. Ok. A ver. No vamos a tocar eso, ¿eh? Porque... Porque si no, nos regresa. ¿Qué? O sea, ¿no puedo pasar? ¿Qué dice ahí? Que dé la vuelta. Chicos, o sea, esto no tiene nada. No, no, no me dice... No me... No es nada. Es nada secreto. O sea, es secreto. Pero no es como... ¡Uh! Súper genial, ¿saben? Así que ahí viene el pizzero. Ahí viene el pizzero. No puede ser que me quitaron la llave. Chicos, me quitaron la llave. Ahí está la llave, chicos. Ahí está la llave. No puede ser. No puede ser. Esto... Esto es imposible, chicos. Oh, Dios mío. Ok. Tenemos que hacerlo una vez más. Ahora sí, busquen la llave, chicos. Busquen la llave. Busquen, busquen la llave. ¿Dónde está? Ahí viene el pizzero. Ahí viene el pizzero. No me atrapas. No me atrapas. No me atrapas. No me... Sí me va a atrapar. Chicos, no puedo. Me escondieron la llave muy bien esta vez. O sea, no entiendo. No entiendo absolutamente nada. A ver. Eso se está poniendo muy difícil, ¿eh? Se está poniendo muy difícil. Si no veo la llave aquí, me voy a ir para arriba. Me voy a ir para arriba. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Corre, Andy! ¡Corre! Ahora sí. ¡Corre por tu vida! ¡Corre! Que te van a hacer pizza. Te van a hacer una pizza. Es para acá. Es para acá. Es para acá. Es para acá. Corra, chicos. Corran, corran, corran. Que ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Ahí está. Ahí está. Agarra la llave. Agarra la llave. Y... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, chicos! ¡Qué miedo! ¡Ay, chicos! No puede ser. Casi. Casi nos agarra el pizzero. Ah. No. No. Ahora tenemos que ver cuál no se cae. O bueno, cuál es como invisible, ¿no? ¿Este? No. Ninguno de los de en medio son. Son la respuesta. A ver. Vamos a probar con el último de la derecha. ¡Ah! Aquí está. Ok. Derecha y este. ¡No! No puede ser. A ver. Derecha. Derecha, 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 derecha. Y este. Y vamos a intentar otra vez con este. No puede ser. Chicos, está muy difícil adivinar. Es que hay muchas opciones aquí. A ver. Este. Y... Ah. Pues este. Vamos a probarlo con este. ¡Ay! Ok. Ok. Sí era ese, chicos. Sí era ese. ¿Y esto qué es? ¡Oh! Estoy nadando en agua horrible. Agua cochina. No. Este es agua. No puede ser. Chicos. Es agua de pipí, pupó. Sí. Es agua con pipí y con pupón, chicos. Y miren. Todavía cae basura por aquí, chicos. Mucha, mucha basura. No puede ser. La basura me acaba de arrollar, chicos. Y antes que se me olviden. Le mando un saludo gigante a Romina, Rosario, Angelina, Indy y Dulce. Muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que también pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz y hacen que no pueda tocar el agua de pipí y pupó, ¿eh? Porque esta agua, en verdad, se ve cochina. Y vean. No sé qué acaba de caer. Creo que cayó esta cosa tóxica que está acá arriba, ¿eh? Y eso parece, no sé, no sé. Está horrible. Yo no lo quiero tocar, la verdad. Pero, este, a ver, vamos a... A ver, no hay nada por aquí que me sirva. No, no hay nada. A ver, vamos a venir por acá. Creo que este es como que otro lado como secreto. ¿O no? ¿Oh, hello? ¿Por qué hay dos lados? Miren, pues... ¡Ah! ¡Hay una pizza! ¡Hay una rebanada de pizza por ahí! ¡Nos hace falta! ¡Nos hace falta agarrar las rebanadas de pizzas, chicos! La verdad, no sé si se me pasó alguna rebanada. Si se me pasó alguna rebanada, me tienen que decir, chicos, ¿eh? Me tienen que decir en los comentarios. ¡Andy! ¿No viste esa rebanada de pizza? Pero ya llevamos tres. Llevamos tres de siete apenas. ¡Oh! Así que, ok. Sí podemos. Yo sé que sí podemos hacerlo. ¡Ay! Ok. Ok, 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 ok. ¿Pero por qué tienen estas cosas aquí? O sea, eso está muy peligroso, ¿eh? Eso, la verdad, es que está muy peligroso. ¿Hello? ¿Yo ahora estoy en el baño? Sí, tengo ganas de hacer el baño. Por favor, ciérrenme la puerta, ¿eh? Necesito mi privacidad. A ver, a ver, a ver. Y esto es como agua que sale del baño. Como que están rotos o algo así. Pero a ver. ¿Hello? ¿Hello? ¿Pizzería? Pizzería. Ok, vamos a pasar por aquí. ¡Miren! ¡Hay una de muchas pizzas! Se ven ricas, ¿eh? La verdad. ¡Eh! Esta pizza no se ve rica. ¡Ay, no! Me dieron un mazazo. Me dieron un polloñón con la masa, chicos. ¡Ay! Pues es que hay masas. Miren. No sabía que salían masas de los hornos. Pero ven, chicos. ¡Billy! ¡Billy te convirtieron en pizza, Billy! ¡No, chicos! Tenemos que salir de aquí por Billy. Tenemos que salir de aquí por Billy, ¿ok? ¡No puede ser, chicos! ¡Chicos! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¿Para qué viene este lugar? No tuve que haber... ¡Ah! ¡Chicos, soy yo! ¡Chicos, soy yo! ¡Me están haciendo! ¿Por qué me están haciendo pizza? ¿Me están...? ¿Soy yo? ¿Pero por qué? No puede ser. Esto es imposible. Esto es imposible. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay! Ok, nos están aventando pizzas todos los chefs, los cocineros, los pizzeros. Pero yo ya no quiero su pizza, ¿eh? Habían dicho... Había un anuncio en internet que decían que la pizza estaba muy rica. ¿Y qué fue eso? Pero la verdad es que no. Está muy fea, la verdad. No puede ser. ¿Tengo que pasar hasta allá? Pero no puedo... No puedo... No puedo pasar hasta allá. ¡No! No puedo pasar hasta allá, chicos. Necesito... Creo que necesito a alguien más, ¿no? Para poder pasar por aquí. ¿Y? Aquí conmigo. ¿Y qué es esto? Eh... ¡Ay, no me digan! ¿Qué? ¿Pero para qué era esto? No entiendo. ¡Ah! Miren. Por eso era el trabajo en equipo. Porque si se paran aquí, hay como un puente que te lleva hacia allá. Pero yo pude hacerlo sola, chicos. Así que somos muy pros, la verdad, ¿eh? La verdad es que somos muy pros. Y a ver, tenemos que cuidarnos de estas cosas que tienen mucho... Unos picos muy grandes, ¿ok? Porque no me quiero picar. Muchísimas gracias. Y las bolsas de basura están en lava. ¿Cómo no se queman? No lo sé, chicos. La verdad es que no lo sé. ¿Ok? Ah... ¡Achua, achua, achua, achua! Casi estornudo. Pero no estornude. ¡No! A ver. No pueden contra mí. No pueden contra mí. Porque yo... Yo... En una pizza... Va a ser fea, ¿eh? O sea, en verdad. Voy a saber feo en esa pizza. Así que... Así que no te lo recomiendo, este... Querido chef pizzero. Y... ¿Y aquí por dónde tengo que pasar, chicos? ¿Ok? ¿Hello? Ah, ok. Ok, vamos por acá. Vamos por acá. Sí puedo pasar por aquí, creo. Ahí está. No, ahí está. Perfecto. Ok. Ah... ¿Y? ¿Por dónde venimos? Ah, es que me caí, ¿verdad? ¿What? Chicos, no entendí. ¿Qué acaba de pasar? ¿De dónde vengo? Chicos, ¿qué acaba de pasar? ¿De dónde... Se me olvidó de dónde vengo, chicos. ¿Qué es esto? Ah, no. Ya pasé por ahí. Ya pasé por ahí. Y había llegado por acá. Creo que tengo que pasar por la lava, ¿no? O sea, tengo que saltar en las bolsas de basura para cruzar al otro lado. A ver. Ah, sí. ¡No! No se... No se... No se vale. Me pegué en la cabeza, ¿eh? Me pegué en la calva, chicos. Eso no se vale. Me acabo de pegar en la calva. A ver. Ok. Ok. Está bien. Ok. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos. ¡No! Ahora me quemé. Ahora me quemé la calva. No puede ser. Eso es imposible. A ver. Esta es la última, chicos. Esta es la decisiva. Esta es la que nos dice la victoria. A ver. Una. Dos. Sí. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen las bolsas de basura. Ok. Ok. Voy a esperar para no pegarme en la cabeza otra vez. ¡No! No puede ser, Andy. No puede ser, Andy. Pero, pero, ¿qué te pasa, Andy? ¿Pero qué te está pasando el día de hoy, eh? Ya no estás muy pro como antes. Chicos, díganme ustedes. Díganme ustedes qué está pasando. ¿Por qué Andy está perdiendo mucho el día de hoy? No lo entiendo. No lo entiendo. Andy, por favor, concéntrate. ¡Concéntrate, señorita! Ahí está. Ahí está. ¡Ah! ¡No! ¡Pero sí pasé! Chicos. Chicos, voy a llorar. Chicos, voy a llorar. Pero sí pasé, chicos. No puede ser. No. Esto. Ok, ok. Ya sé. Ya sé lo que vamos a hacer. ¡Ah! Ya sé lo que vamos a hacer el día de hoy. A ver. Ahorita, ahorita. Right now. Ok. A ver. Vamos a esperar, eh. Porque ya sabemos que aquí nos pegamos en la cabeza. Ahí está. Solo era cuestión de esperarse, chicos. Pero, pues, yo quise ir muy rápido. Y, pues, por eso nos pegamos en la cholla. En la cabeza. ¿Y aquí qué? ¡Ay! Tenemos que desatornillar. Ok. Desatornillamos. Vamos. Faltan dos más, chicos. Solo dos más. Y otro más. Ya, ok. Abrimos y ahora tenemos que apretar ese botón. ¡Pip! ¡Oh! ¿Así? Así nomás. Y abrimos la puerta. Perfecto, eh. Me agrada. Me agrada. ¡Oh! Ok. Hay que tener cuidado porque, vean, eh. El piso está lleno de lava aquí. ¡Oh! Estamos en la parte donde hacen las pizzas. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Chicos, esto va a estar imposible. Esto va a estar imposibilisimisimisimísimo. ¡Ah! Ok, ok. ¡Uy! Ok, 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 ok. ¡No! Ok, salto. ¿Pero qué me pasó? ¿Pero qué me pasó? Si yo no toqué nada malo. Yo no toqué. Ah, ok, ok, ok. Ya estoy de este lado. Ya estoy de este lado. ¡Ah, no! Todavía tengo que pasar hacia allá. A ver. ¡No! ¡Ah! Es que no puedo saltar hacia el otro lado. A fuerza tengo que irme por estas cosas que te aplastan. No es justo. A ver. Una, dos, sí. Una, dos, sí. Ok. Corremos, corremos. ¡Y saltamos! Ok. Ahora sí. Ahora sí. Cuidado con los picos. ¡Oh! ¡Uh! Ok, ok, ok. ¿Me quedo aquí? Ok, ok. Ok. Uno por uno, chicos. Porque la verdad es que está muy difícil esto, ¿eh? ¡Ah! ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿O por qué pasó eso? No lo sé, chicos. No sé por qué. ¡Ah! No sé por qué pasó eso. No se vale. Si yo no lo toqué. Ok. ¡Ah! Ok, ok, ok. Vamos a saltar cada vez porque no confío en esto, ¿eh? No confío en esto. Ok. Vamos bien. ¡Ay, no! ¡Peligro! Dice peligro y tenemos que entrar. Genial, chicos. ¡Ay, no! ¡Hello! ¡No! ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Quiero ir de aquí! ¡Quiero irme! ¡Quiero correr! No quiero estar aquí. A ver, hace mucho calor. Hace mucho calor. Es un horno. Estamos adentro de un horno. ¡Ah! No puede ser, chicos. Está difícil porque no sabes qué parte de la pared se mueve. ¡Oh! Pero por alguna razón, chicos, se ve genial el agüita, ¿eh? La verdad, me dan ganas de echarme un chapuzón. La verdad, ¿eh? Me dan ganas de echarme un chapuzón porque ya me dio calor. Tengo sed. Quiero agüita ahorita mismo. A ver. A ver, ya casi llegamos, chicos. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Ahora sí. Ok. Apretamos el botón. ¿Y qué es eso? ¡Oh! Ok. Ok. Quitamos el agua. No, pero yo quería meterme a nadar. No se vale. Yo quería meterme a nadar. Ok. ¿Por alguna razón apareció esto? Creo que... Ah, no. Esto ya estaba aquí, ¿no? No me acuerdo, chicos. Ok. Vamos a apretar el otro botón y ahora abrimos la puerta. ¿No? Ahí está. Ok. Ok, chicos. Seguimos. Seguimos en el horno de la pizzería. ¿Eh? Seguimos en el horno de la pizzería. Ok. Vamos a tener mucho, mucho cuidado aquí. Porque aquí viene el fuego. Aquí viene el fuego y debemos de tener mucho cuidado con el fuego para no quemarnos. ¡Ah! Casi me caigo. Casi me caigo, chicos. A ver. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Ah! Ok. Ok, ok. Ok. No hay que tocar nada que creamos que nos va a hacer daño porque... Porque no, ¿verdad? Veo la luz. No era la luz del día. ¡Billy! ¡Billy! ¡Oh! Mi amigo Billy. Lo están convirtiendo en pizza. No se vale. ¡Ah! Ok. ¿El garage? ¿Garage? No puede ser. Ok. Este... El... La sala de... ¡Ah! ¡Ay! Esa puerta no es, chicos. Esa puerta no es. ¡No! ¡Oh! ¡Mi calma! A ver. Ok, ok. Ok. Está la puerta de baños. Ok. Vamos a entrar a la puerta de baños, ¿ok? ¡Ay! No puede ser. Chicos. No es esa puerta tampoco. No es esa puerta tampoco. Y mi calva se pone triste. Ok. Ok. Hay otra puerta que dice... La cocina. O sea, es la cocina. Yo digo que debe de ser esta, ¿no? A ver. ¡Ay! Ahora sí. Vamos a salir. Ok. ¡Chicos! Chicos. Llegamos a la parte donde me están haciendo carnitas. Chicos, me están haciendo carnitas. ¡Ahí estoy yo! ¡Ay! No se vale, ¿eh? Chef. Usted es muy malo. No sé qué... No sé qué le pasa. La verdad, ¿eh? No sé qué le pasa. Así que yo me voy. Yo me voy. Ok. Voy a abrir el... ¿El horno? Voy a meter una pinza. Voy a meter una pinza al horno, chicos. Ok. Vamos a hacerla y que va a saber muy rica. Ok. Ah. Tenemos que prenderlo. Ah. ¿Qué es esto? ¿Cinco? Uno entre... ¿What? No entiendo. ¿Qué es eso, chicos? No entiendo. No entiendo qué se tiene que hacer aquí. ¡Ahí! ¡No! No se vale. Se me acaba de quemar la pizza, chicos. Y ya me acaban de rebanar. Me están haciendo... Me están haciendo carnitas, chicos. Por haber perdido. Pero es que no sé qué tengo que hacer. Es como un minijuego, ¿saben? Pero no sé cuál es el chiste aquí. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver muy bien. A ver. Ok. Momento de meter la pizza al horno. ¿Vale? Tenemos la pizza al horno con jamón, pepinillo o... Bueno, no sé. No sé qué tenga la pizza. A ver. A ver. Vamos a ver. A ver. Dice. Cero de tres. Tengo tres intentos. Ok. Ah, ok. Y es de recordar, chicos. Es de recordar. El del medio. El del medio. Ok, ok. Ok. A ver. El del medio. ¿Otra vez? Pero solo es uno. Pensé que iban a haber más. Ok, chicos. Tenemos que prestar mucha atención a ver cuál se pone rojo. Ok. Otra vez este. Perfecto. Faltan cinco. Faltan cinco. Faltan cinco. Ok. Otra vez este. Ay, pero es que cada vez es más rápido. Ok. 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 Perfecto. Soy más rápida que tú, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Cómo la ves? ¡No! ¡Ay! ¡Sí lo hicimos! ¡Sí lo hicimos! ¡Sí lo hicimos! ¡Sí lo hicimos! ¡Ay! Tienes que ser muy rápido para poder pasarlo, chicos, ¿eh? Tenemos que ser muy rápidos. Ok. Vamos al garage ahora. ¡Ay, chicos! ¡Miren! Aquí es donde... ¿Se acuerdan? Que entramos a la puerta secreta. Entramos a la puerta secreta y vimos esta parte. Vimos esta parte. Ok. No. No. Tu condena está cerca. No, por favor. La puerta está cerca. Porque yo me voy a ir. Porque yo me voy a ir. Pero dígame por qué hay partes de Roblox aquí, ¿eh? De amigos de Roblox. No se vale. No se vale. Yo me voy. Ok. ¿Hello? Ok. ¡Oh! Ok. Por aquí puedo salir, ¿no? Por aquí debería de salir. Están los camiones aquí. No. No puede ser. Chicos. ¿Qué es esa cosota? ¿Qué es esa cosota? No me digas que tengo que pelear contra esa cosa. No. Yo no me canso. Me dice que si yo no me canso. No me canso porque yo tengo que huir de aquí. ¿Ok? No, ¿eh? Yo sí puedo... Yo puedo derribarte. Derribarte. Chicos. ¡Le estamos aventando pizzas! ¡Le estamos aventando pizzazos! ¡Toma! ¡Toma! ¿Te gusta mucho la pizza, no? Pues toma. ¡Come! ¡Come pizza! ¡Come pizza! Y él nos está aventando... Creo que es catsup, chicos. Nos está aventando catsup. Vean. Tiene una catsup en la mano. Pero yo soy más fuerte que él. Así que Fuchi. Fuchi. Hay que aventarle pizzazos. Miren. ¡Fuchi! ¡No! ¡Ay! Casi me pegué, chicos. No. No podemos dejar que nos haga daño. ¿Por qué? Porque si no, nos va a convertir en pizza, ¿eh? Y yo no quiero ser una pizza. Yo voy a saber fea. La verdad. Así que Fuchi. ¡Fuchi! ¡No, chicos! ¡No, no, no! Yo te voy a derribar a ti, ¿eh? ¡Órale! ¡Órale! ¡Señor! Oigan, chicos. Me acabo de dar cuenta que está Barrigón. Igual que Barrie. ¿No? ¡Vean! O sea, no le queda el uniforme. ¡Oye! ¡No te queda el uniforme! ¡Ve a buscar otro uniforme! ¡What! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Inundó la sala con catsup! Ok. Vamos a tener que tener mucho cuidado esta vez. Porque si no... Porque si no, nos va a hacer daño tanta catsup, ¿eh? No hay que comer tanta catsup. Porque si no... ¡No, hombre! No, gracias. Me va a doler el estómago. Esta vez vas a perder. Esta vez vas a perder bastante. Y ya me dijiste que quieres más pizza. Ah, pues vas a comer pizza. Pues vas a comer pizza. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, Fuchi? ¡No! ¡Ya me hizo daño! Chicos, ya recibí daño con catsup. ¡No! Ok, ok. Yo digo que aquí... Aquí sí le puedo hacer bastante daño. Nada más tengo que... Evitar... La catsup. Aquí. ¡Ah, chicos! Pero vean. Ahorita sí le queda... El uniforme. ¡Ah! ¡Ya entendí, chicos! ¡Ya entendí! Le estamos dando de comer pizza... Que se está poniendo gordito. O sea, cada vez que le aventamos pizzas... Pues él se las está comiendo. Entonces eso que se ve ahí creciendo es su panza. ¡No puede ser! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Pues sí, ¿eh? Pues sí. Vas a ver. Vas a ver que yo puedo hacerte gordito a tal grado que... Vas a hacer... ¡Pum! Vas a explotar. Vas a explotar. A ver. A ver, a ver. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Casi, casi, chicos. Casi, casi, casi. A ver, a ver. En algún momento va a inundar todo con... 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 Con catsup. Ok, ok. ¿Me voy a quedar aquí? Porque aquí es donde nos vamos a salvar de la catsup. Ahí viene. Creo que ahí viene, chicos. ¡Ah! Ahí viene, ahí viene la catsup, ahí viene la catsup. Ahí viene la catsup. Ahí viene la catsup. Ahí viene la catsup. A ver. Chicos, no se cansa. Chicos, no se cansa. ¡Ah! ¡Chicos, me atoré! ¡No! Chicos, me atoré. Chicos, me atoré. No se vale, chicos. Chicos, me atoré. A ver. No, creo que sí puedo pasar. Creo que sí puedo pasar. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¿No le puedo aventar pizzas desde acá? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, chicos! No puede ser que me atoré. Chicos, no se vale, ¿eh? No se vale. Deberían de poner unas escaleritas aquí. Por si alguien se cae. Porque vean. Yo ya me caí. ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Toma! 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 ¡No! Chicos, me está haciendo daño. ¿What? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ok. Ay, es que tenemos que apuntarle a la boca, chicos. Para que así se las pueda comer las pizzas. Porque si no, no lo va a hacer. No, ya me caí otra vez. ¡Come! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí! ¡No! ¡Me voy a caer! 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 ¡No! ¡Puede ser! ¡No! Chicos, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ir cuando ya esté un poquito barrigoncito, ¿no? Chicos, ahora sí está inundando todo. Vean. Está inundando todo, pero... ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! Chicos, tenemos que tener mucho cuidado porque ahora vemos que avienta catsup. Un chorrito de catsup. Así que tenemos que brincar. No sé cuánto más tenemos que brincar, pero una, dos, y una, dos, y... ¡Ah! ¡No! Chicos, hay que tener mucho cuidado porque ya sabemos que se pone bien loco. Bien, bien loco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, ya no quiero. Ya no quiero, chicos. Ya deja de dar vueltas. ¡Ay, le tenemos que seguir pegando! A ver, a ver, a ver, a ver. Avientale, avientale, avientale. Una, dos, y... ¡Una, dos, y... ¡Come! ¡Come pizza! ¡Tú come pizza y yo me escapo de aquí! ¡Come pizza, come pizza, come pizza, come pizza, come pizza! ¡Una, dos, una, dos, y... ¡Come pizza! ¡Ya casi, chicos, ya casi, chicos, ya casi, chicos, ya casi! ¡Uno más, dos, uno, 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 uno! ¡Chicos, ya lo destruimos! Chicos, no puede ser. En verdad, tienen que jugar este obi. ¡Ay, esa parte estuvo muy, muy difícil! Pero ahora sí, podemos ir de camino hacia nuestra liberación, chicos. Porque la verdad, este señor se puso medio loco, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡Tenemos una motito! ¡Una motito! ¡Somos repartidores de pizza ahora! Nos convertimos en repartidores. Después de derribarlo. De mandarlo para su casa, chicos. ¡Oh, ok! Ok, debemos de tener cuidado aquí porque pasan coches. Así que debemos de voltear a los dos lados antes de cruzar. ¡Ajá! ¡Casi! ¡Casi, pero no casi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¿Hello? ¿Mamá? ¡Ay, miren la pizza! ¿Vieron que volaron los ingredientes, chicos? Es la pizza de moco con sangre. ¿Qué pasó? La pizza de moco. No entiendo. O sea, ¿a quién le vamos a entender? ¿A quién le vamos a entregar la pizza de moco, chicos? No sé. ¿A quién le vamos a entregar la pizza? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Casi me atrapan! ¡Casi me atrapan! Ese era su hermano. ¡No puede ser! ¡Chicos! Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!